Buenas noches, desde hace mucho tiempo he querido hacer un video, siento que es mi responsabilidad. Bueno, quiero empezar por anotar, creo que es como una especie de parábola que desde hace algún tiempo he visto en varias oportunidades y que siempre me ha parecido muy interesante. Y es cuando supuestamente en el bosque se formó un gran incendio y pues todos los animales salieron a huir, a esconderse, a evitar el incendio. Y una pequeña golondrina llevaba en su pico agua desde un pozo cercano a apagar el incendio. En esta se la encontró un elefante y le pregunta que qué hacía y la golondrina le dice pues estoy llevando agua para apagar el incendio. El elefante le dice pero eso es inútil, ¿qué va a hacer usted para apagar el incendio? Con esa cantidad de agua no podrá nunca apagar el incendio, nunca se apagará el incendio. Y la golondrina le dice pues yo sencillamente hago lo que me corresponde, lo que puedo. Eso es un poco lo que yo modestamente intento al grabar este video y al intentar difundirlo. Ahí hay otra frase de José Ingenieros que me lleva a pronunciarme. Dice el mediocre no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra, pero en cambio custodia celosamente el armazón de automatismos, prejuicios y dogmas acumulados durante siglos, defendiendo ese capital común contra la acechanza de los inadaptables. Y otra frase por ahí que también sale y que es un motivo por el cual uno a ratos duda de hacer este tipo de ejercicios, porque de alguna manera como que le da a uno un temor de que lo vean presuntuosamente o que o sea que lo vean a uno, que uno presuntuosamente está queriendo imponer alguna idea, algún pensamiento, algún pensamiento porque lo tiene, porque yo digamos que modestamente considero haber o tener razones para decir lo que pienso afirmar. Este dice la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Bueno, dejando ahí eso por este momento, entonces para mí hay dos temas que son los temas que la mayoría de la gente evita y son hablar de Dios y hablar de política. Los temas más importantes que creería yo que existen en el mundo o en la vida de un ser humano mejor, de cualquier ser humano y de todos, porque hablar de Dios sea para negarlo, para aceptarlo, para darle algún matiz, es de alguna manera hablar de la trascendencia y del fondo que por donde quieras tenemos. Y en muchos casos casi que ni se habla de Dios porque mal que bien existe una tendencia predominante muy superlativamente a que existe un Dios, a un ser superior. Unos los llaman de una manera, otros de otra, pero siempre existe un Dios. El problema mayor del que habría que discutir mucho es sobre las religiones, porque son ellas las religiones las que nos han dado un contexto que en la mayoría de las ocasiones creo yo está equivocado en casi todo. Las religiones muy poco tienen de verdad y como creyente que soy, creería que muy poco tienen de Dios. Como segunda medida, el otro tema es hablar de política. Hablar de política incomoda a todos porque siempre existe la tendencia a tener una posición política, política, pero desafortunadamente la posición política de la mayoría de la gente es casi que como la religión, impuesta, inyectada por las personas interesadas en que esas creencias, en que esos conceptos se vuelvan un común denominador para una mayoría. Y digamos que en eso basan lo que llaman la democracia. Yo, en este caso particular, quiero hablar de Gustavo Petro como presidente de la República y como político. Quiero decir que por cuestiones familiares, o sea, por conceptos que como familia tuvimos, la creencia de nuestros ancestros, de nuestros padres, nos llevaban a tener unos conceptos y en este caso yo llegué a tener un concepto no de desacuerdo porque siempre mal que bien he estado de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Petro sobre la política, pero digamos que durante mucho tiempo no tenía el conocimiento de muchas cosas alrededor de él y de lo que era la política en realidad. De la política, pues en general, pero en particular de la política, en Colombia, entonces siempre vi como con una resistencia a Gustavo Petro en el sentido de que desde siempre y por cosas que no tienen razón de ser, ahorita lo pienso, y con razones que porque el señor fue guerrillero, perteneció a una guerrilla, pues ya estaba invalidado y ya tenía una mácula tan grande que no le permitiría ser una persona destacada como afortunadamente pienso llegó a ser el presidente de la República. Entonces, medianamente su figura me ha sido más cercana en el sentido de que oyéndolo, de que mirando sus posiciones y sus acciones son por lo menos mucho más consecuentes que la de la mayoría de los políticos. En esto, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, estudié, participé de curso con unos compañeros que eran... Ellos se decían comunistas, o sea, hacían parte de las juventudes comunistas, sus hermanos participaban del Partido Comunista y toda esta cosa. Y, pues digamos que siempre aseguraban ellos, con alguna razón, aunque no sé con qué tanta consecuencia, o sea, no puedo asegurar yo que todas las personas que han hablado de comunismo y de socialismo sean tan consecuentes con lo que dicen. Entonces, pero hablaban en ese tiempo y tenían un discurso de que decían algo así como cuando acorralaron a los campesinos la gente, nosotros, no nos metíamos porque porque eran los campesinos y ellos no tenían nada que ver con nosotros, eran allá los campesinos, nosotros aquí estamos bien. Luego se metieron con los profesores, con... En fin, fueron avanzando en... en los abusos contra la gente, esto lo decían hablando del poder, y hasta que ya estaban acorralados o estábamos acorralados. Y eso es una realidad. Nosotros siempre hemos sido apáticos a los problemas que creemos ajenos, que creemos que no nos tocan, que creemos que son de otras personas. Y, pues digamos que ya en estos momentos de la historia los que seguimos somos precisamente nosotros, que ya de por sí somos víctimas, pero digamos que somos víctimas todavía con con algunos beneficios, con algunos privilegios. Entonces, bueno, respecto a Petro, yo pienso, creo, que sin... sin que haya podido hacer mayor cosa, porque además no lo han dejado, no es tan fácil decir yo soy el presidente y voy a hacer esto o aquello, y más cumpliendo unos compromisos que adquirió de no repetir la historia que ha sucedido en otras partes, de ser intransigente, de ser un dictador, de abrogarse facultades o ¿cómo se dice? mandatos que no tiene. entonces en ese en ese sentido antes de su elección los temores de la gente que llegaban en casa y hasta nosotros por no decir llegaban hasta nosotros es que el miedo a la expropasión que nos iban a quitar todo lo que teníamos que nos iban a robar que nos iban a quitar pues o sea que se iba a acabar la economía del país que eso no no iba a haber una gran o sea que iba a haber una debacle en el país porque sencillamente el mundo se iba a confabular para para que Petro o sea el país se fuera la debacle en razón a que Petro iba a ser un presidente terrible que iba a acabar con todo y muchas cosas por esa línea se le atribuían o se como se dice se 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 vislumbraban en el futuro en el futuro anterior para que básicamente y es ahora muy entendible yo naturalmente hace ya unos seis siete años me he vuelto mucho más Petrista no 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 he sido un Petrista porque no 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 he sido un militante de nada pero pero me he vuelto Petrista porque he visto la coherencia de las acciones de las palabras y de los hechos que que ha tenido Gustavo Petro entonces yo en las últimas elecciones he votado por Gustavo Petro pero a la mayoría de la gente le vendieron la idea de que de que iban a pasar cosas terriblemente espantosas en el Gustavo en el gobierno de Gustavo Petro y los hechos año cumplido han demostrado lo contrario la economía del país va bastante bien bastante bien no lo dice el gobierno lo dicen las cifras oficiales y extraoficiales lo dicen los gobiernos y las entidades internacionales la 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 posición de Colombia en el mundo se ha vuelto una posición destacada es desafortunado decirlo pero el mundo ha valorado muchísimo más el gobierno de Gustavo Petro que nosotros aquí en el interior y digamos que es paradójico porque además Gustavo Petro no ha sido un presidente presidente que haya ido a ser un lambericas de nadie no no ha ido a darle lo a Biden a a a a a a a a ningún a ningún otro presidente de ningún otro país y por el contrario los ha eh chuzado por decirlo de alguna manera los ha eh enfrentado respecto a las responsabilidades que tienen sus países frente a las crisis que hay en el mundo y frente a los sucesos y cosas que suceden pues en Colombia y en Latinoamérica y en y digamos que en África en el tercer mundo y sin embargo se le es respetado por 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 sus posiciones y porque eh denotan la claridad que tiene eh Gustavo Petro tiene cosas por mostrar eh ahorita chica por ejemplo se le está intentando acusar de de tener una enfermedad mental o una enfermedad el caso es que eh permanentemente y siempre a se le ha buscado algo cada semana se le busca una nueva cosa un un nuevo eh supuesto eh problema un un nuevo inconveniente alguna nueva incoherencia alguna nueva palabra maldicha algún nuevo escándalo eh en donde intentan por algún de algún modo involucrarlo para para afectarle su gobernabilidad y lo han logrado y de ahí el 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 motivo principal de 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 este de este atrevimiento que me he tomado eh ha sido tan tan rastrero y tan tan vil el asedio que ha tenido el presidente quien no lo han dejado gobernar eh él no puede dedicarse a gobernar por estar respondiendo eh insultos y ataques permanentes y no porque es que si los desconociera uno eh crearía la sensación de que están hablando cosas ciertas eh y dos eh pues digamos que se va a proponer cualquier cambio como lo ha hecho eh pues pues permanentemente lo atacan permanentemente lo entonces presenta cualquier propuesta y esa propuesta es atacada y ese y entonces pues tiene que entrar en la discusión de de que que es cierto que no es cierto que lo que que fue lo que dijo aclarar que que lo que dijo fue lo que dijo y no lo que le están interpretando y porque son malas interpretaciones eh ma eh sesgadas bajas ruines eh eh sencillamente para para provocar lo que provocan y como la gente y eso eh se ha visto en muchos escenarios ya o sea ya muchas personas lo han evidenciado eh la prensa que desafortunadamente en este país ya no hay prensa eh tradicional decente eh los 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 mejores son bastante bastante imparciales eh eh o sea no tratan no no son tan quisquillosos en en las noticias pero si si encuentran cualquier oportunidad para para contradecir cualquier cosa más o menos válidamente lo hacen eh y pero la mayoría son ataques rastreros bajos sin sin fundamento y y digamos que ya esos ya es evidente ya no hay discusión al respecto eh y pues no lo han dejado gobernar eh gustavo petro además ha tenido otro otro inconveniente en su en su tras llegar como presidente y es que eh pues desafortunadamente le tocó ser el primer gobierno de izquierda del país y se le juntaron pues naturalmente que a él todas esas eh inconveniencias que tiene para eh la la comodidad en la que vivimos todos eh con la política que había tradicionalmente todo el mundo y estaba ah sí nos roban nos quitan los impuestos de roban los impuestos hacen todo o sea muchas cosas y pero pero nos acomodábamos a eso nos nos resignábamos y y lo permitíamos y nos complacíamos con esto llegó gustavo petro y entonces hubo una transformación y y entonces cualquier error cualquier frase maldicha cualquier inconveniente es atacado con saña eh aparte de eso no sólo él eh eh digamos que dentro de 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 la izquierda dentro del círculo eh cercano a él tampoco es que hubieran tantos dirigentes tampoco es que hubieran tantos dirigentes eh con con la misma nobleza con con el mismo carisma y con con el mismo temperamento y personalidad de gustavo petro entonces para gustavo petro eh ha sido complicado armar gobierno armar armar gabinete armar eh eh mandos mandos intermedios eh y se le suma naturalmente al pacto que tuvo que hacer para poder ser presidente que pues digamos que es una es una disyuntiva difícil de 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 verla con con claridad y y y y tener la respuesta o tener el el como eh que era lo mejor la respuesta correcta que le tocó aliarse con algunos personajes no tan no tan tan de buena trayectoria como él no tan no tan pulcros políticamente pero era eh me me hago ayudar de estas personas hábiles expertas en política en tramas políticas y soy presidente e intento hacer algo o o no me alío sigo siendo impoluto pero no llego a la presidente a la presidencia y no hago nada no puedo hacer nada no puedo intentar por lo menos cambiar algo entonces pues creo que en esa disyuntiva yo creo que él tomó la decisión me toca aliarme me toca someterme me toca resignarme me toca tragarme esos sapos como dicen y y eh pues someterse a lo que de alguna manera le ha pasado sin embargo valga decir eh con todos los inconvenientes eh que ha tenido se le puede se le puede juzgar de alguna manera como el presidente más pulcro y tal vez la mejor presidencia que haya tenido este país en el sentido de que eh él y digamos que una buena parte de de su entorno de gobierno eh ha logrado eh o ha mantenido su su posición de de servicio y de intentar combatir las malas prácticas políticas que han habido yo a Gustavo Petro le creo porque Gustavo Petro lleva 20 años en él en el en más de 20 años en posiciones de de poder en mediante el congreso y y una persona que durante ese tiempo eh no no es rica como sucede con con la mayoría de los de los políticos que llegan a estos cargos y es que eh en cuestión de solo un periodo en cuatro años cinco cuatro años ocho años un periodo así de de tiempo ya su su posibilidades económicas y su riqueza ha aumentado exponencialmente y eso eh contando únicamente la que muestran legalmente ¿no? la que muestran porque por detrás de ellos con testaferros familiares padres hijos hermanos que se vuelven millonarios a costa de 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 esa posición que ostentan los los familiares el el senador o el político pues es es sorbitante eso son cosas porque ahí están los contratos y están todo lo que hacen para enriquecerse ilegalmente a costa de del erario público y eh eh Gustavo Petro en veinte años eh que creo que son más creo que son como cerca de treinta años que 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 no no tiene no tiene sino una casa que hasta donde tengo entendida no no ha terminado de pagar que tiene un valor importante pero creo que para treinta años de trabajo creo que está bastante bien justificado además porque él tiene un sueldo que que le permitiría normalmente tener esta a ver tener esta opción pues sin embargo el tener esa casa que creo que no la ha terminado de pagar y que creo que ha estado muchas veces o varias veces a punto de 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 perder por embargos eh es lo único que que él tiene que hace poco en una entrevista decía que que no tiene ni siquiera carro porque no le gusta no le gusta ni no le gusta manejar entonces no tiene carros no tiene no tiene fincas eh entonces muestra que que por lo menos una persona limpia eh manejo si es y y aparte de eso es una persona que siempre se ha caracterizado por al contrario eh estar destapando muchas ollas podridas como las que ha destapado eh entonces eh yo 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 quisiera pedirle a a la gente a los que me oyen yo quisiera que que se pusieran el hace un hace un hace unos días mantenía un una conversación familiar o un en un intercambio familiar hablábamos de de la reforma a la salud y y pues mencionaban que el miedo a que la reforma a la salud que ya no íbamos a poder escoger el médico que ya una cantidad de cosas que los medios son eh expertos en manipular y y y nos abrogaban unos unos derechos que no tenemos aquí la salud es un 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 una cosa como se dice un privilegio de que tenemos unos pocos y no es un derecho completo es un derecho ahí a medias nos dan citas cuando se les da la gana eso de escoger médicos eso únicamente sucede para los que tienen la posibilidad de tener medicina prepagada o pagar médicos privados particulares que escogen su médico naturalmente que si yo voy a un centro médico a cualquiera o sea a cualquier persona va a un a un EPS o a un IPS lo atiende un médico y allá es donde le toca seguir yendo y pues si ese médico está ahí a uno le pareció que el médico era bueno o que acertó con los diagnósticos particulares uno lo que procura es permanecer con ese médico que ya lo conoce a uno ya lo entiende ya sabe y pues uno de alguna manera le deposita su confianza y ese derecho lo tenemos todos y creo que los deberíamos seguir teniendo todos sea como se sea y además porque la reforma no ha planteado una cosa diferente la reforma planteaba era un cambio en el manejo administrativo de de los recursos evitar un intermediario financiero que no tiene por qué existir porque es que no tiene razón de ser que que el estado pague los hospitales présten el servicio y haya que pagarle a un intermediario para que le pague al hospital y se quede con una comisión que por demás es alta entonces eso es eso es totalmente injustificado y hablábamos en esa reunión en esa charla familiar que 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 yo hablaba de que teníamos el privilegio de tener salud servicio de salud pero que éramos nosotros o sea unos pocos y alguien me decía no es que eso la salud no es un privilegio es un derecho claro es un derecho hoy hoy precisamente en una charla que tuvo Gustavo Petro con la rama judicial hablaba daba una frase que aplica precisamente para 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 ese tema y es decía Petro los derechos para que lo sean deben ser universales si los derechos no son para todos entonces no son derechos o sea puede haber el derecho pero mientras el derecho no se le aplique a todo el mundo ese derecho seguirá siendo un privilegio de los que sí pueden acceder a ese a ese a ese derecho y pues pasa eso también en otro contexto hablábamos de porque yo soy de los que pienso que el problema grave que tenemos ahoritica es precisamente que no tenemos una cultura política en el país no hay y una cultura política y esto es un esto es una cosa de la que se viene hablando hace mucho tiempo en el sentido de que a los que han estado en el poder a la gente que ha estado en el poder que es un grupito una mafia casi se podría llamar nunca le ha interesado y de alguna manera cómo le iba a interesar que en el país hubiese una cultura si si eso posiblemente sería el factor detonante como medianamente a medida que a fuerza de de a fuerza de cómo se dice de lo inevitable la gente más o menos ha adquirido alguna cultura algún conocimiento antes cuando toda la gente era campesina que no tenía ningún tipo de información que no tenía ningún tipo de acceso a discusiones pues políticas pero en general de cualquier tema era muy fácil engañarla iban y le decían no es que el liberal ese ese tipo es un no sé qué está buscando quiere y si le hablaban de que algo contra dios eso con eso ya era una cosa que hacía que el que oía el discurso ya condenaban al al susodicho liberal o al contrario también por los conservadores no sé qué ta 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 y cualquier discurso cierto o falso pues calaba muy fácil porque lo decía el el candidato el doctor el que sabía el que entendía entonces en esa ignorancia no 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 había posibilidades de 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 otras cosas ya ha ha evolucionado un poco pero seguimos siendo muy 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 ignorantes y digamos que anteriormente había muchas cosas la iglesia fue siempre un factor determinante en política el miedo el terror al pecado al terror a muchas cosas hacían que que los políticos se aprovecharan de estas circunstancias eso ha ido evolucionando pero ahorita nos tienen invadidos con la televisión con con cosas vacías que no nos aportan nada y que nos someten a un imperio de de la ignorancia a seguir siendo ignorantes y pues digamos que que nos nos no nos permiten dar un salto hacia un verdadero pues por lo menos pensamiento político yo de estas cosas siempre le he echado la culpa al gobierno la gente muy comúnmente por redes sociales oye y ve uno cosas como que si fulanito de tal que fue era muy pobre y no sé qué y ahora es ingeniero es médico es un destacado personaje pudo porque los demás no pueden y ya también eso está rebatido o sea hay demasiadas cosas que se han dicho respecto a que a pesar de de las circunstancias muy parecidas a veces siempre siempre o sea no todo el mundo parte desde el mundo desde el mismo punto no todas las personas parten desde el mismo punto siempre y los que medio logramos un poquito salir adelante ha sido porque hemos tenido ventaja porque hemos con pocas oportunidades hemos tenido oportunidades y mientras que a una gran mayoría una gran mayoría no no han tenido oportunidades partamos por decir que que la mayoría de los de la gente cada eso cada vez aumenta cada vez las familias tienen menos padres cada vez las familias son más no no como es que las llaman o sea no convencionales papás papás ya no existen casi siempre son madres a las que les toca levantar a sus hijos solas con muchas veces poca ayuda económica hasta económica de los padres entonces no tienen padres terminan son hijos que no tienen padres ni padre ni madre porque la madre le toca para poder levantar esos hijos tampoco estar con los hijos que inclusive en las familias que logran mantenerse unidas también es un poco igual porque porque los padres no dan abasto económicamente para para mantener vivos a sus hijos no 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 hablemos de educación no hablemos de recreación no hablemos de salud sencillamente para mantener los vivos tener algo que darles que comer y cualquier habitación de inquilinato para para mantenerse o un rancho de de cartón o de tejas para para vivir y eso le pasa a la mayoría y no podemos esperar que un 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 una juventud y un ya pues una juventud antes y y ahora pero los viejos los que nos hemos ido así haciendo viejos en esas circunstancias pues estemos en la capacidad de de tener un un buen desarrollo intelectual un buen desarrollo económico y unas buenas circunstancias para poder discutir de igual a igual de política con con los que tienen los privilegios entonces no no a todo el mundo nos ha tocado lo mismo hemos salido muchos privilegiados en en la desgracia o sea en 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 las circunstancias que no han sido las mejores que no han sido buenas hemos algunos logrado tal vez dar algunos pasitos hacia adelante pero eso nosotros hemos contado con privilegios tuvimos familias que tal vez nos aportaron y en 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 la libertad de de poder pensar de poder eh tener nuestro concepto aún a una aún contra contra sus propios conceptos pero pues digamos que las familias eran tan buenas que 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 a pesar de que los padres no estuvieran de acuerdo nosotros teníamos la libertad de de tener unos conceptos diferentes eh y hay una entre toda esa cantidad de gente lo que yo siempre digo es que entre en 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 medios muy adversos aparecen personajes extraordinarios en cuanto a que se desarrollan en cuanto a que evolucionan económicamente y cultural intelectualmente pero esas son las excepciones a la regla como diría un dicho de de mucho tiempo ¿no? eso son las excepciones a la regla no es la generalidad eh y pues digamos que que confirman la regla yo creo yo creo que eh nosotros los que tenemos más o menos eh un una posibilidad intelectual de de acercarnos a la a la a la actualidad y a la circunstancias más o menos reales del país y del mundo deberíamos tomar un partido mucho más decisivo respecto a a lo que vamos a querer dejarle a nuestro país eh yo particularmente particularmente tengo miedo dentro de tres años dentro de tres años que va a pasar cuando Gustavo Petro deje del poder eh la izquierda tiene un problema grave y es que desafortunadamente eh está dividida eh hay muchos muchos egoísmos muchas envidias y y muchas maneras de pensar de pensar y de ver el enfoque que que hace que se enfrente y no buscan como hacen los de la derecha y es amangualarse y no digo que se amangualen sino que intentar confluir en algo que les permita eh seguir transformando no cada uno en la izquierda está tomando por su lado y busca su porción de de poder eh y eso pues digamos que que tiene que tiene sus inconvenientes entonces eh dentro de tres años está muy complicado la continuidad de la izquierda en el poder no no porque no porque Petro lo vaya a hacer mal o por yo de hecho yo casi que estoy convencido de que de que Petro dentro de cuatro años va a tener un un cambio tal en el país va a haber logrado un cambio tal en el país a pesar de todos los inconvenientes que que ahora y naturalmente si lo dejan eh terminar el mandato porque porque las presiones y las la 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 cantidad de cáscaras y zancadillas que le hacen son tantas que es posible que que lo terminen derrocando eh haciéndole un golpe de estado duro o blando eso no para la para la realidad es casi que lo mismo no vamos a seguir y vamos a continuar hermanos de la derecha dentro de tres años esta es inconveniente que 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 es no 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 hay en el panorama eh un un ¿cómo se dice? un un líder que pueda suceder a Petro o sea que ya haya tomado la fuerza para para lanzarse y continuar lo que se pueda ir logrando eh y es responsabilidad de todos los medianamente los que medianamente tenemos una capacidad de diserción eh eh pues eh más o menos eh con argumentos porque porque tenemos acceso a la información más o menos de de mirar si si vamos a a a buscar la posibilidad de encontrar nuevos líderes que tenemos que comprometernos a eso y o vamos a a devolvernos a a a a lo que hemos tenido eh yo no sé yo no sé yo les pregunto a ustedes si 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 podríamos confrontar el nombre de Petro en en cuestión de valores de ética de de por donde lo quieran mirar con por ejemplo con Álvaro Uribe Álvaro Uribe que gobernó ocho años y nos dejó un legado bastante triste bastante triste su su gobierno nos habla de no sé voy a decir algunos nombres eh eh que he intentado recopilar porque porque eh de 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 sus de sus como era de sus malos muchachos de sus buenos muchachos eh Gabriel García Morales Andrés Felipe Aria Sabas Pretel César Ramavicio Velázquez Desmundo del Castillo Diego Palacios María del Pilar Hurtado Jorge Noguera Bernardo Romero Alberto Velázquez Oscar Iván Zuluaga Mario Uribe Luis Guillermo Giraldo Francisco Santos Mauricio Santoyo Luis Carlos Restrepo Fernando Londoño Andrés Peñate Mario Aranguren José Arturio Gaviria Salvador Arana Mario Santoyo Manuel Cuello Baute personajes que que yo no sé eso eso es eso es eso es el uribismo y sin nombrar eh otros personajes otros personajes terribles como los que los que hemos tenido en el Senado ignorantes eh atrevidos eh mal hablados bajos ruines María Fernanda Cabal Paloma Valencia eh José Obdulio Gaviria otra vez eh este el de la jugadita que fue presidente del congreso o un gritón que salió también en en el en el en el en el en el en el cuaterrenio pasado eh Polo 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 Potlo J.P. Hernández que 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 fue un infiltrado ahí de de unos que tampoco o sea el partido verde también es un una mezcolanza ahí bastante extraña pero se suponía que eran por lo menos moderados J.P. Hernández Ingrid Betancur el general Montoya Fico Gutiérrez eh eh Miguel Uribe Turbay unas joyas unas divinidades unos personajes tan cultos tan que de los que podemos esperar tanto yo no sé si eso es lo que queremos y el y el centro democrático o sea a mí yo yo digo me voy a presentar y y yo soy una buena persona y yo digo me voy a presentar como candidato a cualquier puesto a cualquier cargo como representante de de del centro democrático y yo digo yo perdí con todo lo bueno que pueda ser eh eh yo perdí toda la credibilidad porque es que no sé que cuál es el cuál es el fondo cuál es la la qué es qué representa el centro democrático aparte de de la violencia y de todo lo lo nefasto que ha pasado en este país hace 20 años no sé que no sé que puedan otra cosa representar cambio radical cambio radical eh Martínez Neira Humberto Martínez Neira el exfiscal más corrupto que que ha habido en este país que que no tuvo la vergüenza de de ser abogado del hombre más rico del mundo para después ser eh eh como se dice super ministro del gobierno que le otorgó a ese a ese consorcio económico eh prebendas contratos ilegales y después ser eh fiscal de la nación para juzgar los hechos corruptos que ya eh el mismo grupo empresarial reconoció en Estados Unidos y él está limpio pero pero es un personaje ¿no? es un un tipo un presidencial le diría yo Vargas Lleras un tipo eh tan bajo como su abuelo en estatura y en y en y en calidades morales hay que recordar que el abuelo de hecho fue el el responsable de de que de que la guerrilla del MD19 se hubiera formado al haber eh hecho el fraude que produjo que las elecciones de 1970 las ganara eh Pastrana Borrero y no Rojas Pinilla yo no sé si Rojas Pinilla iba a ser un buen presidente o o no o o o que que iba a haber que había podido pasar porque porque de Rojas Pinilla se ha hablado tanto de bueno como de malo Rojas Pinilla eh tiene de hecho eh en su dictadura en cuando tomó el poder por las armas pues de hecho eh trajo la televisión eh creó una infraestructura de carreteras y pues aparentemente eh abogó por los más necesitados y por eso tampoco lo dejaron eh mucho mucho tiempo en el poder tiene naturalmente unas unas máculas espantosas de 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 violencia eh en su hoja de vida en su eh que fue eh unos asesinatos en a mansalva en la plaza de toros y otra cantidad de cosas que tiene pero pues digamos que eh digamos ya en ese momento era otra cosa seguramente habría podido ocurrir otra cosa eh entonces no sabemos que que podría haber pasado lo que sí sabemos es que al igual que que las otras guerrillas no no salieron porque sí eh el M19 se formó en protesta porque las elecciones de 1970 fueron un fraude eh el partido conservador del partido conservador que se puede decir que personaje medianamente decente ha habido del partido liberal un partido que digamos que aunque más progresista o más más de avanzadas que el conservador que como su nombre lo dice ellos quieren todo siempre en el mismo lugar de la misma forma el partido liberal pues se supone que que es la oposición es el pero en el en la práctica históricamente sólo ha representado el otro poder o sea la otra forma de de hacer lo mismo con un poco de menos crueldad tal vez por decirlo de alguna manera con un poco menos de arbitrariedad pero básicamente las mismas de hecho siempre han estado aliados siempre siempre se ha dicho que que los los dirigentes de los dos partidos se 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 encerraban en sus palacios a a tomar whisky entre ellos revueltos liberales y conservadores y mientras la gente en las calles y en los pueblos y en los campos se mataba por ellos entonces eso siempre ha sido así con el agravante de que el partido liberal pues hace también ya 30 años posiblemente perdió toda opción de poder legítimo como partido no tienen y se volvió un un como se dice un 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 tramitador de de cargos y de puestas y de y de de apoyos para que los que están en el poder puedan hacer ahí tenemos un 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 como se llama una cosa con 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 César Gaviria un un aparecido un aparecido que llegó al poder por la gracia de las mafias colombianas cuando mataron a 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 que dicho sea de paso y es un personaje que al que yo por el cual llore cuando cuando lo mataron pero que al ver a sus hijos yo no sé que 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 personaje era naturalmente que no necesariamente porque eso mismo pasa con 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 Humberto Martínez el el exfiscal Néstor Humberto Martínez que que él es él él es hijo del maestro Taberita un crítico político humorístico que que existió hace unos cuantos años y el cual lloraba yo me acuerdo cuando Néstor Humberto Martínez recién murió su padre intentaba enrolarse en en alguna cosa iba a las emisoras y lloraba porque no le daban oportunidades que él quería hacer que él quería y lo logró lo logró lo logró bastante bien se enroló con el que era se enroló con el dueño del país con el que se robó al país y ha logrado posicionarse muy muy importantemente y los hijos de Galán me producen a mí una desazón porque son unas personas como como entre entre de una tibieza monumental y de un de un acomodo o sea yo no puedo no puedo comprender que que por ejemplo Carlos Fernando Galán que es ahorita eh el candidato a la alcaldía eh haya sido presidente de Cambio Radical el partido de Vargas Lleras el partido de los Zampones de la Costa los Char el partido de Néstor Humberto Martínez y y digamos que que haya pasado así como tan de agache que nunca se haya pronunciado verticalmente de las posiciones porque digamos que podría podría eventualmente haber haber pensado que era las personas correctas pero visto lo visto de esos personajes yo no he visto que él nunca haya mencionado a Vargas Lleras o a los Char o a estos personajes como como personas eh pues reprochables no 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 ha tenido el valor yo no sé si sea o si no sea pero me parece de cualquier manera una persona muy civil entonces yo no sé si 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 ustedes tengan el valor de votar por 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 personajes que no son capaces de repudiar los crímenes de Álvaro Uribe por repudiar la corrupción de todos los demás incluyendo crímenes porque o sea a mí sinceramente una persona que 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 se haga elegir por 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 el centro democrático pueda que tenga muy buenas intenciones pero no 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 pueda que tengan buenas intenciones pero a mí me dice todo lo contrario el hecho del partido por el que se presenta bueno espero no haber me alargado mucho más es es que el tema es bastante largo bastante complicado de resumir de 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 hacer el conjunto del contexto de pronto eh estoy aprendiendo de de Petro que que desafortunadamente también es un defecto que él tiene tal vez pero es que la verdad es que las cosas sin contexto no como que no se termina diciendo lo que es no entonces pues digamos que pueda que el contexto lo tengan algunas personas pero las personas que por primera vez me escuchan a mí no saben lo que yo pienso no saben muchas cosas entonces ¿por qué digo lo que digo? ¿no? entonces me vi obligado a alargarme a presentes espero gústenes o no que lo compartan con con personas porque digamos que la idea más que más que de de posiciones encontradas es que haya opiniones diversas si si en algún momento pudiéramos con alguien de los que logren oírme hablar la oportunidad de hablar de los temas pues sería bastante interesante para cambiar opiniones lo lo que si quiero es por Dios pensemos seriamente en que va a pasar dentro de tres años si si el regreso de esta élite política corrupta y claramente corrupta demostradamente corrupta es una opción para para vivir bien o si nuestro egoísmo porque tenemos un poquito de algo de de comodidad de 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 como se llama de posibilidades de privilegios nos hacen preferir eso y y que el resto de la humanidad se siga jodiendo porque pues que no importa no no somos nosotros yo no sé con todo respeto me suscribo y ustedes muchas gracias gracias